Uno de los principales problemas de los escritores principiantes a la hora de escribir una novela es trabajar la estructura de una trama de forma lógica y con la adecuada complejidad. Es un problema que veo de continuo entre los alumnos que se unen al curso de novela que imparto a través de las preguntas que me formulan. ¿Cómo saber si mi idea tiene la entidad necesaria como para ocupar una novela entera? ¿Qué tipo de estructura le irá mejor? ¿Qué hay del punto de vista o del narrador? ¿Cuál debe usar? Pues bien, tienes dos maneras de trabajar la estructura al escribir una novela. Ponerte a escribir y cruzar los dedos, esperando hacerlo bien. Con este método te aseguras la frustración del bloqueo y aumentas el trabajo de la reescritura, porque al final siempre da lugar a tramas porosas y poco desarrolladas. La otra opción es ver el vídeo de esta semana hasta el final y descubrir cómo tienes que hacerlo. Soy Natalia Martínez y estás en el canal de Sinjania.com. Un canal dedicado a todos los que queréis ser escritores o a quienes, de hecho, ya lo sois. Si quieres escribir cada vez mejor, llegar a tus lectores, vender tus libros y vivir de la escritura, estás en el lugar correcto. Vamos al lío. Antes de escribir la primera frase de tu novela, hay al menos 10 cosas que debes tener claras. Si no has pensado en ellas, puedes lanzarte a escribir. Pero antes o después te encontrarás con que hay aspectos en los que te quedas bloqueado y que pueden hacer naufragar tu novela. La primera de las cosas en la que tienes que pensar antes de empezar a escribir es, como no podía ser de otra manera, la historia. El germen de algunas novelas es un personaje. De pronto lo tienes claro. Quieres escribir sobre una mujer que emigra a Argentina a principios del siglo XX. Pero lo más común es que las novelas comiencen con una historia. No se trata de la mujer, sino de su historia. Emigrar, la Argentina de principios del siglo XX, etc. Tienes que tener clara cuál es la historia que vas a contar. La trama viene después. Al principio, basta con la historia. Lo siguiente a lo que debes prestar atención antes de empezar a escribir una novela es al personaje. ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿Quién va a llevar el peso de la acción? Tal vez lo tengas claro desde el principio, pero ten cuidado de no decantarte por lo obvio. Puede que la historia tome más vuelo si el protagonista no es el esperado. Por ejemplo, la historia de una niña que quiere ser bailarina es interesante. Pero si el protagonista es un niño que ansía ser bailarín en contra de los estereotipos, es rompedora. Lo mismo sucede con los atributos del personaje. Una mujer emigrante debe ser valiente, decidida, una mujer que toma su destino entre sus manos. Pero ¿dónde es el conflicto en una historia así? Tienes que crear claroscuros para evitar construir un personaje plano. Una mujer con momentos de vacilación, de duda, que debe sobreponerse a sus temores. Ese es un personaje interesante. El tercer elemento al que debes prestar atención antes de comenzar a escribir es el contexto. El contexto es vital en una novela. Es el telón sobre el que sucede la acción y, aunque pueda parecer secundario, perfila los personajes y realza a la historia. Por eso es fundamental tenerlo claro antes de empezar a escribir una novela. Para nuestra novela de la mujer emigrante, necesitaríamos documentarnos. Saber cómo era la España de principios del siglo XX. También sería necesario saber cómo era la Argentina de la época. Cómo recibía a los extranjeros, cuál era su clima social, político, laboral… Pero si, por ejemplo, quieres escribir una novela de fantasía, serás tú quien debe crear las reglas que rigen el mundo o la sociedad donde tendrá lugar la acción. Y luego hacer que todo suceda de acuerdo con esas reglas que tú mismo has creado. Otro elemento que tienes que tener claro como el día antes de comenzar a escribir tu novela es cuál será el acontecimiento desencadenante. Todas las novelas tienen un acontecimiento desencadenante que dispara la acción. Algo que altera lo que era la situación normal para introducir los cambios y conflictos que tendrán en vilo al lector. El acontecimiento desencadenante es decisivo, pero en un primer momento no es necesario que te obsesiones con él. Basta con que lo esboces de manera superficial. Después ya lo desarrollarás. Por ejemplo, la protagonista de nuestra novela se queda viuda y sin sustento. Entonces se marcha a Argentina para encontrarse con su hermano, que había emigrado años atrás. Antes de empezar a escribir una novela, también tienes que tener claros cuáles serán sus momentos clave, atendiendo la historia que estás tramando y a tu personaje. Los momentos clave son aquellos que actúan como hitos en la acción. De nuevo, no hace falta que los desarrolles. Tan solo apúntalos para tener presente hacia qué hitos debes conducir la historia. En la historia de nuestro ejemplo, los momentos clave podrían ser cuando la protagonista queda viuda, cuando decide emigrar, el momento de la partida, cuando al llegar a Buenos Aires descubre que su hermano se ha mudado y no sabe su nueva dirección, y cuando finalmente encuentre a su hermano. Intenta pensar al menos tres momentos clave para tu novela. No tienen que ser situaciones de vida o muerte. Pueden ser simplemente momentos de comprensión o de resolución. Eso sí, tienen que tener sentido dentro del conjunto de la novela y estar de acuerdo con el carácter preliminar que has esbozado para tu personaje. Vamos por el sexto elemento de los que tienes que decidir antes de comenzar a escribir. Se trata del desenlace. Debes tener claro cuál es el desenlace de tu novela. Hacia qué final dirigirás la acción. Anota la idea general. Si tienes claros algunos detalles, apúntalos también. Si se te ocurren distintas posibilidades para cerrar la historia, toma nota de todas para ver después cuál es la que mejor encaja con la historia cuando avances en la escritura. Por ejemplo, al no localizar a su hermano a su llegada a Buenos Aires, la mujer acaba como prostituta. Más tarde encuentra a su hermano como cliente del prostíbulo en el que empieza a trabajar. Y tenemos dos posibles finales. Su hermano la saca del burdel o bien su hermano abochornado la abandona a su suerte. El séptimo elemento que debes decidir antes de comenzar a escribir es el tono. El tono de una novela es un aspecto más intangible, menos concreto que su protagonista o su argumento. Sin embargo, es igual de importante. Debes tenerlo claro y no perderlo de vista mientras escribes. Antes de empezar a escribir, tienes que decidir cuál es el tono en que narrarás tu historia. A veces el tono resulta obvio. Si estás escribiendo una novela de humor, el tono tiene que ser gracioso e irónico. Pero otras veces tendrás que pensar un poquito para dar con el tono adecuado. Los escenarios y la atmósfera de tu novela no son elementos decisivos, pero pueden serlo. Hay muchas buenas novelas donde los escenarios no tienen más importancia que la de ser los espacios donde sucede la acción. Sin embargo, escenarios y atmósferas, cuando se trabajan bien, pueden transformarse en un elemento que recorre la novela de principio a fin. Un elemento que se imbrica tanto en la narración que el lector lo reconoce como característico de esa novela. Los escenarios y las atmósferas pueden condicionar a los personajes y con ello el transcurso de la acción. Antes de empezar a escribir, piensa en qué lugar desarrollarás tu novela. Por ejemplo, ciudad o entorno rural. Piensa si hay un lugar característico como un bosque, un río, un desierto, el mar. En qué época del año suceden los acontecimientos. No es lo mismo un cálido verano que un implacable invierno. O si hay algún elemento no habitual, como una soquía o lluvias pertinaces. Los escenarios y las atmósferas, bien trabajados, suelen dar muy buen resultado, elevando cualquier historia a un nivel superior. Si no se te ocurre ninguno en un primer momento, no pasa nada. Como te digo, no es obligatorio que les concedas un espacio relevante en tu novela. Además, verás que muchas veces este elemento aparece a medida que escribes. Antes de empezar a escribir, también debes pensar en qué tiempo vas a narrar tu historia y a través de qué narrador o narradores. Tanto el tiempo como el narrador contribuyen de manera importante a configurar una novela. Si cambias tan solo uno de ellos, verás cómo tu novela cambia por completo. Así que te conviene pensar en ellos antes de empezar a escribir. Intentar cambiarlos más adelante, cuando ya lleves la novela avanzada, supone mucho trabajo. Si todavía no tienes demasiada soltura escribiendo, apuesta por lo seguro. Un único narrador y narración en pasado. El décimo y último de los elementos que tienes que decidir antes de comenzar a escribir tu novela son los personajes secundarios. Tu protagonista deberá interactuar con otros personajes y algunas de esas interacciones serán clave. No hace falta que desarrolles a los personajes secundarios con el nivel de detalle de tu protagonista, pero sí tienes que tener claro antes de empezar a escribir quiénes serán y cómo intervendrán en la historia. Bien, ya has invertido algo de tiempo en reflexionar y decidir sobre los 10 elementos que acabo de mostrarte. Y ya estás manos sobre el teclado listo para empezar a escribir las primeras palabras de tu novela. Pues no tengas tanta prisa que todavía hay una cosa más que tienes que hacer. Sí, lo sé, soy muy pesada. Pero venga, que ya es lo último. Antes de empezar a escribir, tienes que construir un esquema. Una buena novela tiene una estructura clara, conduce hacia un final, tiene tramas secundarias. Por eso, cuando afrontas el reto de escribir, tienes que tener claro un esquema literario básico. Cualquier libro lo tiene. Si te pones a escribir una novela y todavía no lo has hecho, detente un momento y esboza un esquema. No es necesario que el esquema que prepares tenga gran complejidad. Revísalo una y otra vez para asegurarte de que en él no aparece más que la armazón fundamental de tu historia, sin ningún tipo de detalle necesario para la correcta comprensión de la trama y su desarrollo. Puede ser un esquema tan somero como dividir la historia en planteamiento, desarrollo y desenlace, y señalar cuáles serán las escenas más importantes, algunas de las cuales coincidirán con los momentos clave de los que ya hemos hablado. Todo esto puede parecer algo complejo, pero te aseguro que no lo es. Tienes mi palabra de que si antes de empezar a escribir dedicas algo de tiempo a pensar en los elementos que acabo de comentar y tomas nota de lo que se te ocurra, habrás aumentado significativamente las posibilidades de concluir tu novela con éxito. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para no perderte nada. La próxima semana te hablaré de cómo y por qué procrastináis los escritores. Y es que ya sabes que aunque tengas buenísimas ideas para tus novelas, si no te pones a trabajar cada día, no lograrás nada. Nada mejor que la procrastinación para ponerle la zancadilla al éxito. Así que si eres un procrastinador nato, no te pierdas el próximo vídeo. Te estaré esperando. Un abrazo. Un abrazo.